Y he conocido totalmente la verdad, creo que no hay otro movimiento evangélico que sea del agrado de nuestro Padre y Celestial Dios. Entonces, principié en ese movimiento evangélico por el tiempo y por el motivo de que cuando llegué yo a este país, venía de corta edad. De corta edad, entonces este país es un poco complicado para aquel que viene sin saber qué es lo que le espera en su trayectoria. Y pues, yo llegué a un hogar donde todos eran evangélicos y lo más triste que a mí me invitaban a que fuera yo y siempre rehusaba. Y pues llegó el tiempo que yo me bauticé, pero por un bautismo por hombres. ¿Pero usted dice que no fue en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ese bautismo? No, no. Ese bautismo solamente se dice, si me permite decirlo, se dice, yo como ministro del Evangelio te bautizo para el perdón y remisión de tus pecados. Es todo lo que se dice. Ni siquiera se dice, como los Pentecostales unidos, en el nombre del Señor Jesús, no. Sí, perdón, se dice, yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de tus pecados. Eso queda aclarado. Entonces, de ahí vine sirviendo poco a poco en lo que era la iglesia como auxiliar y participé en varios coros de música también. Y pues eso me hacía sentir bonito. Me hacía sentir bonito porque yo pues nunca he tomado, nunca en mi vida he tomado. Claro, el cigarro nunca se deja, es el vicio maligno. Pero lo que pasa con las iglesias evangélicas, que ellos saben cómo llamarte. Y la persona que es débil, cae fácil. Cae fácil, ¿por qué? Porque ahí no te dan tiempo de nada. Todo es agilidad bíblica. Todo es estar ocupados en la iglesia. Te mantienen lo que es lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos esos días te mantienen ocupado. Y los domingos hay hasta dos servicios. Que es la dominical y el titular, el de la tarde. Pero lo más curioso, Padre, que pues uno se dice vivir en santidad. Porque hay una cita en la parte de la escritura bíblica que dice, de la Biblia, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, Hebreos 12, 14. Sí. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero creo que también la Biblia católica lo dice. Aquel que dice que no es pecador, es mentiroso. Si alguno confiesa con su levo que no es pecador, es mentiroso. ¿Es correcto? Claro, Primera de Juan 1, 10. Entonces, yo una vez escuché a un sacerdote que dijo que el hombre peca más de siete veces al día. Y es bueno, a mí me gustaría, por lo menos, resaltar esa parte de Primera de Juan. Que muchos de ellos dicen que no, que no tienen pecado. Pero la Sagrada Escritura es muy clara cuando dice que sí, todos tenemos, si quiere, me lo presta para ver si lo leemos aquí. El versículo Primera de Juan, lo decimos desde el 8. Si quiere ponga acá el micrófono, dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados. Y nos limpiará de toda maldad. El versículo 10. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Amén. Entonces, como les digo, si la Biblia lo dice y el hombre lo niega. Esos son los puntos que yo le he querido mostrar a la gente. Los errores que vive uno en el Evangelio equivocado. Solamente porque ellos agarran la cita bíblica que dice. Ellos no usan la Biblia, la Santísima Biblia, la Latinoamericana, ni la Belén, o la Jerusalén. No las usan. Usan la de la Reina Valera. Que creo que fue hecha en 1965, creo que hasta de mi edad es. Entonces, dice, ir y doctrinar los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Correcto? Sí, Mateo 28, 19. Entonces, si ese bautismo se hace, ¿por qué no es válido en la Iglesia Católica? ¿Por qué ellos dicen que para bautizarse tienes que tener conocimiento? Tienes que ser una persona que estás de acuerdo. Pero, ¿cómo van a estar de acuerdo si no van a misa? No conocen la Escritura. Entonces, dicen que no tienen las criaturas por qué bautizarse. Porque de ahí es donde se agarran. Ahí esos textos bíblicos son los que ellos le someten a la persona. Entonces, creo que para hablar de Dios hay que tener, primero, el Espíritu Santo que esté bien sellado en nosotros y tener el temor a Dios. Pero si no hay temor y se miente, porque ellos dicen que no pecan. Cuando la Sagrada Escritura dice, si alguno confiesa que no es pecador es mentiroso. Porque ellos están agarrados. Bueno, yo me sentía agarrado en esa parte. Que cómo era posible no pecar. Todo el mundo creo que peca. Hasta con los mismos propios ojos. Se deleita uno de placeres del mundo. Ahí se prohíbe la televisión. ¿Te prohíbe la televisión? Sí. Pero ven televisión. Se prohíbe, pero ven. Y si la ven escondidita. Sí. Es que creo que, como yo he dicho siempre, ser sincero y no ser hipócrita. Hay que ser sincero delante de Dios. No, la hipocresía no va con el cristiano. Y la gente a veces prefieren ser hipócritas que el pastor los sepa porque los descomulga. Ahí, en esa iglesia, los descomulgan. A usted lo cachan que miró televisión, lo van a descomulgar. ¿Sí me entiende lo que es descomulgar? Sí. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Vamos por frases, por partes. La televisión la prohíben. Ahora los celulares son igual que la televisión. Y es peor. Ahora llegan, hablándote de la palabra de Dios, con un celular. Ya no usan la Biblia. Lo más triste es que ya no usan las Sagradas Escrituras. No usan el canon sagrado. No lo usan. Eso es lo más triste. Que ahora prohíben la televisión, pero el celular no lo prohíben. ¿Cuántos jóvenes miramos ahora en la actualidad que traen la tabla? Todos los comerciales, todo lo que sale, hablan de pornografía, de borracheras, de pleitos, de iras, de contiendas, de asesinatos, de todo. Entonces, Padre, dígame una cosa. Si esas partes están prohibidas, ¿por qué no se usa a hoy la Biblia? ¿Por qué el cristianismo no usa la Biblia ya? Sí, es muy interesante su reflexión. Rectamente que la Sagrada Escritura es necesario uno utilizarla, primero, para adquirir el conocimiento y cómo manejarla y eso. Y segundo, que no debe acostumbrarse a usarla todo el tiempo en el celular. Es verdad que la puede tener en el celular. En una emergencia, pues, que no tenga la Biblia, pues, leerla. Pero acostumbrarse a leerla solamente en el celular es un error. Es necesario tenerla, usarla leyendo la de la Biblia normal, pero tenerla en el celular como pura emergencia nomás. Y en un apuro, se puede leer, pero no acostumbrarse a hacerlo así. Correcto. Explicado. Ahora tengo otra pregunta, que van a ser muchas. En las iglesias evangélicas, ¿por qué se limita entre los jóvenes el noviazgo? El noviazgo en el aspecto que a lo mejor no me ha entendido. Si un joven tiene una novia, ¿por qué no los dejan estar ni juntos? Tiene que haber una persona en medio. Porque usted no le puede tocar la mano. Eso es pecar. Bueno, eso dicen ellos. Usted no le puede tocar la mano. Y si usted la invita a comer, tiene que ir la familia o alguien más, pero tiene que ir alguien. Que porque el diablo no duerme. ¿Quién no duerme? ¿El diablo o ellos? Explícamelo, padre. No, pues es un error, ¿no? Es un error. Ciertamente que hay que enseñarle a que haya un dominio personal y que sepan comportarse como cristianos. Pero si es solamente para que la gente no lo vea, ahí está la hipocresía. Mientras que la gente no me vea, pues hago esto. Y cuando la gente me está viendo, pues hago esta otra cosa. Esto le están enseñando entonces a ser hipócritas. La idea es que formen la conciencia cristiana que sepa qué es bueno delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Y ese es el problema que tienen los protestantes, que delante de Dios no le importa a ellos, delante de los hombres es que a ellos le importa. Y por eso las apariencias. Delante de los hombres fingen ser buenos, pero a escondidas hacen otra cosa. Y ese es el problema que están viviendo. Muy cierto, porque en lo personal, yo antes de casarme, yo tenía una novia. Y también cristiana de la misma religión, porque no puedo tener... si yo soy de la iglesia evangélica, yo no puedo tener una novia de la luz del mundo. Yo no puedo tener una novia de los testigos de Jehová. Yo no puedo tener otra novia. Si no, ¿qué tiene que ser del mismo movimiento? Ahí creo que como que se paran las cosas. A mí me pasó eso porque a mí me limitaba. Inclusive yo ya de las 10 de la noche yo ya tenía que agarrar calle. A pie, como fuera, o como haya ido a verla, yo tenía que regresarme. Hágale como le haga, pero tiene que regresarse. No tiene que quedarse según en la casa de ellos. Pero es que ahí encierra la hipocresía. Porque nomás se mira una escondida y Dios líbrame. Sí, entonces son cosas que las sectas religiosas tratan de cubrir. Pero delante de los ojos de Dios todo está desnudo, hermano. Esas son partes que la juventud o personas no catalogan, no reaccionan, no saben meditar eso en el momento preciso. No saben cómo definir su fe. Porque imagínense, si yo al hablar de la Virgen María tuve tantos problemas que hasta me sacaron de la iglesia hasta... Bueno, yo predicando el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, todos estaban en gozo, todos estaban según con el don del Espíritu Santo, en el don de lenguas. Que eso es hasta feo, eso es horrible, blasfemar de eso. Es un pecado. ¿Y usted predicaba en varios lugares, en varias partes o cómo? ¿Usted iba a predicar a varios lugares? ¿Lo invitaba a predicar o cómo era? Sí, yo predicaba en lugares, yo predicaba en lugares, en México, en muchas partes de México y de California, me tocó predicar. Pero esa vez que les dije de la Virgen María... Cuéntenlo, cuéntenlo, porque la gente no lo sabe. Ok, esa vez que les dije de la Virgen María, yo predicando con una multitud de gente, pues a nosotros no creíamos en ella. No creíamos, y además no creíamos ni que habláramos. Y si hablábamos era para blasfemar sobre de la Virgen María, porque supuestamente ella no es virgen, ella es madre de otros cuantos más y pues no están equivocados, porque ella es madre de todos nosotros. Y como yo miré eso ahí en San Mateo, sus primeros versículos, cuando ya había sido profetizado por el profeta Isaías, y tú María concebirás un hijo. Y dice que ahí se llamará Emanuel. Emanuel. Entonces, yo les dije, pues, que por qué no hablábamos de la Virgen María o que por qué no criamos la Virgen María, cuando en realidad yo descubrí ahí que era la madre de Dios y que no había otros hijos. Pero la gente no lo entiende, hermano. Yo les dije, claramente, les dije, vamos a hablar aunque pase lo que pase aquí en este lugar, pase lo que pase y yo no me voy a detener. ¿En un lugar público? En un lugar de un centro de convención, un lugar grande donde había muchísima gente. ¿Lo dije? Lo dije, pues aquí dice que la Virgen María es la madre de Dios. ¿Por qué no va a ser la madre de nosotros? Porque tiene otros hijos. Yo les dije, sí, sí tiene otros hijos, pero los hijos que tiene somos nosotros. Madre de Jesús y madre de nosotros. Porque Jesús... ¿Cómo hizo usted para llegar a eso? O sea, ¿cómo hizo usted para llegar a ver esa realidad que María no tuvo más hijos? ¿Cómo siendo usted evangélico? ¿Cómo siendo protestante, predicador del evangelio en esa secta? ¿Cómo hace usted para renunciar a esa su fe y en un momento dado comenzar a predicar? O sea, en contra de lo que le había enseñado a usted. ¿Qué fue lo que lo movió a hablar de la Virgen? Bueno, si usted estaba en una convención, hasta ahí usted nunca había hablado de la Virgen María. Y ahí comienza usted a hablar. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué lo llevó a hacerlo? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, soy sincero y honesto. Creo que la hipocresía no va conmigo. Creo que la hipocresía no va conmigo. Y si la Biblia dice si alguno le quitare, será quitado del libro de la vida. Y si alguno le añadiere, serán añadidas las plagas. Bueno, eso dice la Reina. Valera. No sé qué pasó en mí. No sé qué me mandó a leer esos versículos de las Sagradas Escrituras. Y yo dije, pase lo que pase, yo no voy a quedar callado. Así venga todo. Porque dice en las Sagradas Escrituras que el cristiano va a ser perseguido. Va a ser, si es posible, va a dar hasta su vida por defender su fe. Quizás yo no defendí la fe de la iglesia evangélica, pero yo defendí la fe mía. Defendí la fe mía y me nació y lo dije. Fui expulsado, fui sacado de la congregación y fui despedido. Como quien dice, me sacaron del corral donde había muchos pollitos. Yo fui el pollito más malo y me sacaron. Pero no me arrepiento, hermano. Así haya venido lo que haya venido, cárcel, llanto, perder familia, perder hijos. Porque lo más, que más me dolió, hermano, fue haber perdido a mis hijos. ¿Por qué perdieron los hijos? ¿Por qué? Porque ahí la mujer era protestante. Protestante, también era de la misma religión. Cuando, lo más triste, lo voy a explicar, cuando yo estaba en la cárcel. ¿Usted lo mandaron a meter preso? Sí. Bueno, pero cuéntanos, cuéntanos, porque la gente no sabe. Cuando caí preso, todo por hablar de la Virgen María, todo por hablar de la Virgen María, me levantaron falsos, falsos, ¿cómo se podría decir? Falsos testimonios. A mí me acosaban 11 mujeres, que yo había acosado a 11 mujeres de acoso sexual. En el Estado de Hérojo, a mí me daban una pena de 80 años 800 mil dólares. ¿Qué era, qué podía pagar? ¿Los 80 años o los 800 mil dólares? Yo soy pobre, yo me reí. Lo que pasa es que me regresaron a mi celda 30 días con una mujer embarazada. Yo no miré cuando nació mi hijo. Yo lo que guardé fue odio. Fue odio hacia las personas que me pusieron eso levantándome una calumnia. ¿Y esas eran los de la misma religión? De la misma religión, yo estoy bien seguro. Yo estoy bien seguro. No sé si puedo dar el nombre de él, pero casi lo acierto. Casi lo acierto porque como el obispo siempre, yo andaba con el obispo de la iglesia. ¿De la iglesia suya? Sí. Para arriba, para abajo. ¿Cómo se llamaba el obispo? David Vázquez. David Vázquez como el jefe de su iglesia. Sí. Era el obispo de cada sector. Porque cada sector... También le llaman obispo al pastor ese que tiene dirigiendo la comunidad. Sí. Entonces, como yo andaba siempre con él y aquel era como el vicepresidente, entonces este hombre como que sintió celos porque yo siempre andaba para arriba y para abajo. me aventaron a ese lugar de esa cárcel. La sorpresa más grande que salgo divorciado, salgo hasta desbautizado, creo que hasta me desbautizaron. Salí con todo. ¿Le quitaron a su esposa? Me quitaron a la mujer, me quitaron a mis hijos que hasta ahorita hasta la actualidad mis hijos yo no los miro. Ahí está la mujer de testiga que ayer fue día de los padres y yo no recibí ni una llamada ni una felicitación de mis hijos. Me duele, es mi carne. Tengo gemelas, tengo un par de hijas gemelitas, las mayores de 26 años, tengo mi hijo que tiene 23 años, va a cumplir 23 años, tengo una niña de 18 o 19 años también con ese mismo matrimonio y sin embargo no los miro. Todo porque por la religión. Cuando dice la Sagrada Escritura yo lo puedo demostrar que lo que Dios unió no lo separe ni el hombre. A Pedro se le dijo y en ti fundaré mi iglesia y nada ni nadie va a prevalecer contra ella. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿por qué lo hicieron? si son pastores obispos llamados por hombres así como fui llamado yo por hombres también. ¿Cómo fue llamado por hombres? ¿Usted que nos nombró? Sí, llamados por hombres al ministerio. ¿Por qué? Porque ellos si usted tiene el don del Espíritu Santo abre lenguas usted ya calificó usted ya puede ser un pastor puede ser un diácono puede ser un auxiliar puede hacer muchas cositas pero hermano el don de lenguas y el Espíritu Santo se dan en todas las iglesias depende de su fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a uno con uno juegan con su fe hermano conmigo jugaron con mi fe sí porque este cuando la persona realmente quiere conocer a Dios es fácil que el demonio se lo lleve porque eso yo le llamo doctrinas de demonios porque la Sagrada Escritura dice ahora me doy cuenta primero Timoteo 4 claro dice doctrinas de demonios vendrán muchos van a venir muchos diciendo yo soy Cristo yo soy el profeta Toro yo soy el profeta Gilberto yo soy el profeta muchos van a venir muchos pero pocos son los escogidos hermano aquellos que llama a Dios ahora preguntaba un hombre entonces ¿por qué los sacerdotes tienen perdón de pecados? ¿por qué? porque el sacerdote es llamado por el Altísimo no es llamado por hombres entonces hermano eso a mí me ha dolido bastante creo que si yo lo tuviera frente a frente le retaría a esa persona a conocer lo que es la Sagrada Escritura lo retaría aún él siendo obispo yo lo reto ¿el sigue siendo obispo? siguen siendo obispos quizás ya son hasta presidentes y si como les digo tengo cuatro años conociendo la doctrina porque yo duré más de veinte años sin yo no quería saber ni de pastores ni de ¿cuánto tiempo duró con ellos? más de veintidós años más de veintidós años ¿y cuánto tiempo duró predicando como evangelista? como evangelista como quince es dieciséis años predicando predicando fui enviado a Beckerfield California a Los Ángeles a Irajo y muchos lugares pero como les digo todo iba bien como decía Keyes todo iba bien no me faltaba la manzana la manzana de la discordia para que todo esto pasara duré muchos años si conocéis yo la iglesia que inclusive con decirle que yo llegué a adorar hasta la muerte llegué a adorar hasta la muerte porque yo ya no quería saber de sacerdotes no quería saber de nadie ¿cuándo se salió de ahí usted quedó como una yo no quería saber de ellos yo decía en mí me los encuentro voy a colgarlos uno por uno voy a decapitar si destruyeron mi vida mi matrimonio lo que más quería yo me los voy a cobrar no sé quizás mucha gente por medio de este canal pensarán que tengo una cara de enojo no mi cara así es ahora amo al señor ahora amo al señor y a veces la gente se confunde dicen es que estás molesto es que así hablo ajá pero cuando usted cuando usted queda sale lo sacan de ahí usted sufre sufre como en cuanto a la fe de punto que queda medio ateo o usted de una vez comienza a buscar la iglesia católica o se queda en el aire cuando sale me quedo en el aire no quedo no soy ateo porque si sé que hay un dios me salgo de control me invitan a las iglesias no los acepto no los acepto me invitan a predicar a otras sectas religiosas evangélicas también por dinero aquí en Georgia como si hay una iglesia que 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 un amigo mío colombiano él él es periodista y de repente en la mañana se hizo pastor vendiendo periódicos se hizo pastor creo que la lectura de los periódicos lo hicieron pastor ese hombre me ofrecía hasta veinte mil dólares cada tres meses para ir a predicar y le dije que la palabra de dios es gratuita no tiene precio porque jesús así dice inclusive cuando habla del agua de vida es gratuita y es la palabra de dios más que mucha gente no lo entiende eso creen que si usted me da un vaso de agua es el agua de vida no es la palabra de dios yo quedo fuera de control no quiero saber de nada no quiero saber de doctrinas mi vida era destruir tanto con mujeres como destruir mi vida no me importaba con quien me enfrentara porque siempre mi compañera siempre me dice porque hablas tú así porque yo a los hombres no les tengo miedo yo al que le debo de tener miedo es a dios y si no hago la voluntad de él me estoy escondiendo estoy esperando un latigazo de él al hombre no se le debe de temer disculpe que yo quiero yo quiero ver algo allí no este usted me corrobora algo que siempre he pensado yo pienso que los hermanos separados no actúan por convicción no es algo verdaderamente que ellos estén convencidos de lo que están haciendo sino como usted dice los llevan los llevan empujados tienen que estar en la iglesia aquí predicando allá y le ponen trabajo como para no dejarlos pensar como para no dejarlos reflexionar no pueden meterse con los católicos para que no los pongan a pensar un católico que sepa no lo no quieren que lo escuche para que no lo pongan a pensar o sea que están buscando la manera de que la gente viva superficialmente eso que dicen creer y qué pasa cuando se le quita esa superficialidad quedan en el aire y entonces se lanzan a la perdición se lanzan al mundo y dice se descarrió ese se descarrió no es otra cosa sino que no hay convicción debe haber un convencimiento al punto tal que si es un verdadero encuentro con el Señor una experiencia con el Señor si perdió la mujer si perdió los hijos si perdió esto si perdió aquello pues si tiene una convicción con el Señor pues no no debería afectarle tanto simplemente que a ustedes le enseñaron allí a vivir una superficialidad una religiosidad muy superficial no profunda de modo que ese encuentro con el Señor no es sincero es fingido y entonces por eso con facilidad cuando dejan la secta he conocido mucho que se ponen ateos no creen ya en nada otros que como usted dice no van ni para una iglesia ni para la otra dicen creer a su manera y son muy pocos los que encuentran la verdad encuentran la iglesia de Cristo porque les meten odio contra la iglesia de Cristo no sé cómo sería ahí en su religión cuando usted estaba ahí en su religión que hablaban de la iglesia o cómo era la técnica de evangelizar si usted iba a predicar si usted iba a convertir a otra persona cuál era la técnica que utilizaba para sacarlo de la iglesia y para que no se metiera más a la iglesia católica cuál era la técnica que utilizaban cómo lo hacían ok muy buena pregunta pues las técnicas de todos los evangelizadores a uno como evangelizador siempre está uno en el trabajo continuo leer las escrituras y si no hay servicio de leer las escrituras vente a hacer tamales para que vendamos y si no pues vente vamos a limpiar el templo porque eso se llaman templos y si no hay otra cosa pues ponte a pintar ponte a barrer te mantienen ocupado mantienen a la persona ocupada con el fin de no abrir puerta que vengan los de la iglesia católica o de otra secta y te digan oyes por qué tanto tiempo estás ahí metido por qué no tienes ni tiempo ni para tu familia porque no hay tiempo para la familia le digo que no hay tiempo para la familia ¿por qué? se lo voy a explicar la iglesia evangélica ahí con nosotros los lunes era femenil la mujer desde las siete de las noches iba estudio bíblico canto y llegaba por allá a las doce o las once y uno ya estaba roncando ya estaba dormido porque uno pues tiene que trabajar vienes del trabajo el martes y tienes que bañarte encarregado porque nos vamos al servicio no hay descanso en el cuerpo no hay no hay libertinaje para que usted o no hay un tiempo para que usted diga voy con mi compadre voy con mi comadre hablarles entonces ahí los domingos desde el martes el miércoles es el único día que no había servicio que no sé ahora si lo tengan el jueves igual entonces la persona se va acabando ¿por qué? porque no descansa su cuerpo no descansa porque todo el tiempo está ocupado tanto en el templo como en su trabajo se pierden familias hermano se pierden familias y ya porque el hombre se encontró otra por allá y luego dicen el diablo lo tocó el diablo se lo llevó no lo que pasa que la mujer lo desatendió no es que el diablo se lo haya llevado lo que pasa que la mujer lo desatendió y pues no queda otro camino igual mujeres se destruyen matrimonios ¿por qué? porque ahí no le permiten a usted como hombre decir ya aquí le paro mujer ya no quiero más hijos eso está prohibido en la iglesia la mujer tiene que tener hijos las veces que usted quiera primero no puede abortar la mujer es para tener hijos ahora imagínese mi hija tiene creo que seis hijos y con 26 años me duele porque es mi hija ¿qué va a hacer mi hija si el hombre la dejare? la iglesia no se la va a mantener la iglesia no se la va a mantener todos sus hijos y así como mi hija hay muchos me duele es mi hija y yo quisiera rescatarla y la voy a rescatar en el nombre de Jesucristo ¿por qué? porque la mujer no nomás es para dar hijos la mujer es para que atienda a su marido pero no para estar de y de hijos como una marranita como una cualquier animalito ¿usted cree que es correcto eso? bajo los ojos de Dios no, no, no lo es simplemente los hijos si hay que venir los hijos en el hogar pero de una manera que se puedan educar que se puedan alimentar que se puedan llevar este como Dios manda pero Dios lo que quiere creceos y multiplicado le dice pero en ese creceo y multiplicado si ya tiene un hijo si ya tiene dos hijos ya está cumpliendo con ese mandato creceos y multiplicado ya hay esa multiplicación pero no quiere decir que sea así todos los hijos vengan como vengan no importa que no se puedan educar no importa que no puedan alimentarse no importa la la situación en que esté viviendo no, no tiene que mirar la situación en que esté viviendo entonces es lo que se llama la planificación familiar que es importante también entonces como le digo este creo que por eso prohíben la televisión para que no se distraigan para que no se distraigan pero es que como le como yo he estado diciendo siempre hay un pero siempre el pero va a salir adelante en una ocasión yo estando hablando con un joven para convertirlo a la iglesia le hablo todo lo que es conforme lo que yo había aprendido mira aquí Jesucristo dice que él murió y dio la vida por ti en el madero de la cruz y ahí fíjate que acá dice que todo aquel que le aceptare y luego fíjate este otro versículo dice todo aquel que viniere a mí tomes su cruz niegues a sí mismo y sígame oh pero es que no pero no te preocupes eso espérate si tú quieres agarrar ese si no aquí está otro mira lo que dice Salmo 23 todo el mundo se sabe Salmo 23 todo el mundo se lo sabe porque ahí en la en la Biblia Reina Valeria yo se lo puedo decir de memoria dice Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares delicados pastos me hará yacer junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma guiarán por sendas de justicia por amor a su nombre son textos y así como smc muchos pero qué es lo que pasa hermano por qué la gente por qué la gente se ciñe se ciega con los evangélicos le voy a decir por qué porque ahí desde que entran cuando una persona es visitada cuando visita los templos evangélicos como en el que estaba yo lo primero que hace el auxiliar vaya por él va por él quita al que está enfrente y lo sienta ahí enfrente y agárrate que ya de ahí no te vas porque te ofrecen comida te ofrecen agüita aunque otro día la pagues doble te ofrecen agüita te ofrecen y ya aquel se siente acogido se siente pues que está que lo recibieron con gozo y danos tu número de teléfono y vamos a ir a tu caso tu dirección y ahí estamos tan 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 toque 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 esa puerta y sale mira y te vamos a enseñar esto te vamos a mostrar esto entonces son partes que ellos no pierden su tiempo pero qué es una doctrina errónea una doctrina vana ¿sabe por qué quiere que le diga vana? ¿por qué? ¿por qué? porque no no llevan lo que es la voluntad de Dios primero ahí no se consagra no hay hostias no hay vino eso es eso es blasfemar eso para las iglesias evangélicas eso no existe el tener el tener a Dios crucificado ellos lo llamábamos ídolos pero que equivocado estaba yo padre ahí en éxodo 20 cuando dice no te harás imagen de dioses ajenos y fíjese cómo nos lo agarrábamos nosotros no te harás imagen de ídolos qué bonito qué bonito lo inventa uno ahí uno es bueno para disfrazar cuando dice no te das imagen de dioses ajenos y ellos piensan que es imagen de cualquier cosa imagen de los santos que no se puede hacer y ahí lo que está hablando es imágenes de otros dioses y la explicación está porque dice porque yo soy un dios celoso pues celoso de qué de otro dios así de sencillo así de sencillo es como yo le dije a una persona todas las cosas las hizo Dios y me dijo sí y le digo ¿algo le faltó? no, nada todo hizo lo perfecto le digo mire qué perfecto es mi padre celestial que Dios no hizo un vicedios como un vicepresidente ahora a ti te toca ir a trabajar yo me voy a descansar el dios supremo el dios eterno que todo lo puede todo lo soporta a todos nos ama y en las iglesias evangélicas eso no se cree eso no se cree porque supuestamente le voy a hacer una pregunta y no sé cuánto tiempo tenga acá el joven le voy a hacer una pregunta bien corta hermanos esto es para todas las personas que creen y se lo vamos a decir como dicen ellos también nosotros se lo vamos a decir en el nombre de Jesucristo dicen que esta tierra es el paraíso que va a ser el paraíso para vivir en ella cuando yo he leído la Sagrada Escritura dice que los cielos y la tierra que son ahora esto pasará más mi palabra no pasará ¿correcto hermano? o estoy mal dice porque es cierto que esperamos cielos y tierra nueva pero no la terrenal sino que la celestial y ahí está la confusión ahí está el error en creer que cuando dice cielo nuevo y tierra nueva significa terrenal y no es terrenal sino es celestial y el mismo Señor lo dice a través de su palabra que nosotros vamos a tener una mansión en el cielo si usted mira por ejemplo segunda de Corintios en el capítulo 5 nos viene a hablar precisamente de que es celestial un cielo nuevo una tierra nueva pero es algo celestial nosotros somos como una casa terrenal como una tienda de campaña no permanente pero sabemos que si esta tienda se destruye Dios nos tiene preparados en el cielo una casa eterna ese cielo nuevo tierra nueva Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas eso significa cielo nuevo tierra nueva porque Dios nos preparó aquí esta tierra no lo preparó Dios y allá en el cielo no lo preparó Dios entonces esta ya no es es una tierra nueva allá en el cielo es decir donde habitar donde compartir donde vivir una nueva vida pues bueno a mí me impacta bastante su testimonio porque ciertamente no es cualquier persona es una persona que ha trabajado en las sectas que conoció que predicó con ellos y que ahora pues conoce la verdad de la iglesia y ahora pues ya comienza a vivir la fe dentro de la iglesia católica y esto pues marca un ante y un después solo me gustaría ya para ir terminando solo me gustaría que me dijera la experiencia cuando usted era protestante ahora como católico ese encuentro personal con el Señor esa experiencia con el Señor ha cambiado para bien para mal se ha sentido más cercano más lejano con el Señor ha vivido más este esa conexión con Dios antes o ahora como ve usted como lo ve usted en su vida bueno pues este en mi vida que llevo como como católico pues para mí ha sido de grande bendición ha sido de grandes maravillas que Dios ha hecho porque hoy si me siento que tengo familia hoy si me siento que tengo familia y me he enamorado de algo que la gente a veces no sabe me he enamorado del Santísimo del Santísimo Sacramento que cuando yo me hicieron una invitación a un retiro yo ya no pensaba venir para acá yo quería dejar a la mujer aquí y averígüatelas como puedas yo me fui para México según le dije a ella que iba por dos o tres semanas pero casi me aventé seis meses allá mis metas eran hacer otras vagancias pero cuando ella me dijo que si así como fui hombre para envolverla que así fuera hombre para resolver mis problemas como hombre a mí me dio risa y a la vez tristeza porque dije bueno yo con papeles voy y arreglo este de solución a este problema y me vengo cuál es la sorpresa mía que dos días antes de venirme de México yo estando fuera en la casa de mi hermana oigo danzas oigo gritos oigo cantos yo no quería saber de nadie pero me llamó la atención mucho fui y le dije a mi hermana que era lo que traían que era ese ruidazo que venían sonando por las calles me dijo es el santísimo y le digo y ese quien es ahorita lo vas a ver aquí lo espero y un sacerdote llevando el santísimo iba una multitud de gente no sé explicarlo no sé cómo expresarme pero cuando esa persona llegó frente a mí hay un video donde hay testimonio que cuando ese sacerdote llegó frente a mí y me puso el santísimo como a un metro de mi cara yo me sentí que me paralicé todo no tenía fuerzas en esas piernas no pude hablar me quedé mudo no pude hablar mi hermana me dijo ve es el santísimo y le digo si yo lo miré pero yo no voy a ir ve no voy a ir cuando a menos acorde hermano yo ya estaba atrás de él yo dije me voy a sentar atrás en la última banca para que nadie me mire como un metiche cuál fue mi sorpresa hermano que yo cuando acordé la gente me empujó tanto que fui a parar hasta enfrente de él en esa iglesia católica me enamoré me enamoré de él al instante era un metal era algo brilloso que no tenía ningún símbolo que a mí me dijera ¿por qué me estoy enamorando de eso tan brilloso? yo lloraba ahí ¿por qué? porque yo dije ya me voy a ir de aquí de Guadalajara y ya nunca te voy a volver a ver en una iglesia católica cuando llega mi compañera me dice así como fuiste hombre para irte aquí te tengo un papel ven me da un papel de un retiro no sé si puedo decir el nombre de ellos se llama conquistando las naciones para Cristo unos retiros muy fuertes muy bonitos cuál es mi sorpresa que ahí también me encuentro santísimo dije de aquí soy me enamoré de él me enamoré de las predicas de los sacerdotes y pues estoy en la catedral de Cristo aquí de Atlanta y amo a la iglesia los amo a todos por igual hoy sí puedo decir que hoy sí puedo llorar con alegría porque hoy sí tengo alguien que me ama que es Cristo Jesús lo miro a cada instante y pase lo que pase ahora sí con mi fe firme no me voy a ir para ningún lado si he de morir voy a morir con él y si un día resucito que él sea el que me resucite pero amo a mi Jesús amo la iglesia católica es la verdad sinceramente hay que escuadriñar las escrituras para conocer la verdad hay que aprender cuando estaba yo en otra iglesia siempre era cansancio ocupado desvelado mal comido porque a veces la mujer no estaba y no había comida mal comido mal trabajado y ahí hay que trabajar porque ahí no te van a dar para la renta en ninguna iglesia te van a dar para la renta por eso creo que las iglesias tienen que tomar el tiempo para que el hombre trabaje pero si nos hacen flojos y metidos en una religión vamos al fracaso solamente criando hijos y hermanos ahí no había gozo el único gozo que yo sentía era cuando miraba a las muchachas no soy hipócrita es la verdad cuando miraba o los jóvenes que yo también era joven en ese tiempo si pues era un águila pero creo que para Jesucristo no hay edad hermano a Jesucristo se le sirve en la vejez en la niñez y en la juventud y pues solamente le quiero decir a las gentes que pues no estoy arrepentido del paso que he dado llevo por cuatro años sirviendo a a nuestra iglesia pertenezco a la iglesia de Cristo Rey de Atlanta ahí estamos y vamos a echarle ganas padre vamos a echarle ganas y este venga lo que venga dijo Jesús el que no dejaré padre y madre por venir a mí no es digno de mí correcto así es y si y dice si alguno oye mi voz y abre la puerta yo estoy con él y cenaré con él algo así dice no entonces hermano yo quiero cenar con Jesús quiero que en las bodas del cordero estar yo presente ahí con él y con mi familia hermanos Dios le pague Dios le pague y Dios le multiplico por su tiempo y pues lo amo mucho también a usted igual que a todos nuestros hermanos y aún a los evangélicos también los amamos creo que es tiempo que reflexionen creo que es tiempo es tiempo de que ellos busquen la verdad la verdad os hará libres si buscamos la verdad Dios nos va a abrir las puertas para escuadriñar este canon sagrado y conocer que en verdad Dios es el único que da vida eterna el hombre no te la puede dar pero Dios sí me alegra la última frase que usted dijo buscar la verdad y la verdad los hará libres no dice metese a protestante y serás libre no dice busca la verdad y la verdad los hará libres yo invito también a los protestantes a buscar la verdad no pues yo estoy en la secta yo soy evangélico yo soy pentecostal de eso no se trata se trata buscar la verdad y usted no puede buscar la verdad si usted no es capaz de escudriñar lo que enseña la iglesia católica basado en las sagradas escrituras es necesario que usted busque lo que enseña en la secta basado en la sagrada escritura y lo que enseña en la iglesia católica basado en la sagrada escritura así se busca la verdad la verdad no es que yo estoy en una secta y entonces ya estoy en la verdad la verdad no es una secta no la verdad es Cristo dice yo soy el camino de la verdad y la vida y dice Juan 8 31 ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra conocerán la verdad y la verdad los hará libres en la palabra vamos a buscar la doctrina de la iglesia católica fundamentada en la biblia y la doctrina de la secta fundamentada en la biblia y ahí vamos a encontrar quien tiene la verdad y la verdad nos hará libres la verdad no es que usted tenga una secta ah no que yo estoy en el cultivo yo estoy en la verdad no la verdad no es una secta no se engañe la verdad está en las sagradas escrituras solamente vamos a buscarla vamos a buscarla la verdad en las sagradas escrituras y miramos a ver si está en la iglesia católica o no vamos a leer algunos mensajes antes de terminar antes de despedirnos dice por aquí este bravo hermano no hay otra iglesia que tiene la verdad solo la iglesia católica no leí quien lo decía pero se me fue se me fue Porfirio Alfaro esos retiros de Jesucristo para las naciones las tienen que investigar bueno no sé por qué lo dice pero bueno Martín Ramírez algo muy importante no se le olvide que el Espíritu de Dios obra en usted y claro que siempre están se me fue cuando se van los mensajes no puedo leerlos vamos a ver aquí Amén Lupita Villarreal Amén 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 Juan Juan Guaman Gloria a Cristo Jesús Amén Yolanda Delgado Protestantes regresen a su nido de serpientes y beban su veneno Vamos a ver por aquí otro Mis Católicos Yo quiero morir adorándote mi Jesús sacramentado Amén Ligia Patricia Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado Amén Román Hernández ignorantes católicos borrachos reciban a Jesús ¿Qué le dice usted a Román Hernández dice que los católicos son unos borrachos usted fue protestante pregúntale ¿hay protestantes borrachos? Sí Si los hay nomás que pues tratan de esconderse de esconderse y de esconderse de Dios Hernán Hernán aquí lo está diciendo un evangelista un predicador de la secta protestante debe ser de su iglesia uno de esos que decía que tenía la verdad y eso usted ahorita se oculta porque ustedes hacen como el gato hacen pupú y tapan pero aquí hay uno aquí hay uno que le está destapando la olla uno que le está destapando la caquita que tapan y dice que no hay borrachos que no hay ladrones que no hay sinvergüenza vete a engañar a otro vete a engañar a otro que te crea que no tienen pecado aquí hay uno que fue de ustedes y que nos está diciendo lo que viven ustedes allá la hipocresía que viven ustedes Juan Rocha Dios no se equivocó y fundó la iglesia más grande del mundo amén vamos a ver aquí Miguel Lacosta bendiciones Padre Luis Toro usted me abrió los ojos para no abandonar la única iglesia no sabe cuánto me alegra su mensaje me alegra mucho su mensaje porque exactamente ese es este es el ideal fortalecer la fe de los católicos y rescatar los que han sido engañados Padre Luis Toro oh ahí se fue otro vamos a ver por aquí Lilian Carrillo Dios de Dios sabiduría con su madre María amén Juan Rocha la única iglesia que tiene la grandeza que Jesús deseaba es la iglesia católica amén tiene la plenitud y la sabiduría de Dios según dice Efesios uno del veintidós en adelante trabajador de la viña saludos Padre Luis gracias yo te bendiga Irma M lo queremos mucho Padre Luis gracias Irma yo te pago aquí yo también les amo mucho no solamente a los católicos también a los protestantes y por eso les predico vamos por aquí otro vamos por aquí mis católicos lo amamos Santo Padre Luis Toro todos sus hijos espirituales gracias mis católicos y gracias por su colaboración su ayuda Dios le pague ansiado el Padre Luis Toro porque las personas porque las personas quedan ateos después de salir de los protestantes por un motivo muy importante porque cuando quieren llevárselo a protestantes le lavan el cerebro y le meten odio 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 contra la iglesia católica y cuando ya se salen de la secta pues que les queda el odio el odio y muy difícil entonces para aceptar a esa iglesia que tanto han odiado solamente que aquellos que Dios en su gran misericordia les ha ido guiando por su espíritu vuelven a comenzar a creer cuando encuentran en la iglesia católica vamos a ver otro por aquí Raymond Cruz Padre Luis Toro Dios lo siga iluminando amén Dios te pague Dios te bendiga vamos a ver por aquí otro CRSG viva 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 nuestra santa y bendita iglesia católica apostólica universal y viva viva nuestra santa bendita virgencita María santísima amén amén bueno por aquí Isabel Isabel Paukar bendice señor Dios a tu elegido nuestro queridísimo padre Luis Toro desde Lima a Perú gracias gracias Dios te pague Isabel felicidad bueno vamos a ir despidiéndonos queridos hermanos me alegra mucho poder haber compartido con este hermano un hermano que nadie le ha contado él vivió su experiencia en la secta fue predicador evangelista que llevó el evangelio de nuestro señor Jesucristo a la manera de los protestantes predicándole a gran cantidad de gente usted cuando tenía su encuentro usted llegó a predicar al grupo de gente de cuánto más o menos cuando cuando predicaba bueno si llegaron a predicar donde había hasta 20 mil personas de modo que no estamos hablando pues con cualquier persona estamos hablando con una persona que llevó el evangelio aunque errado equivocado y ahora pues Dios lo ha tocado y está en la única y verdadera iglesia este testimonio puede servir a otras personas que creen que están en la verdad así como él creía que estaba en la verdad pero luego descubrió que no es así y me alegra mucho que sea Dios quien le haya guiado le haya iluminado y en un momento de su predicación haya sido capaz el valiente de hablar de la madre de nuestro señor Jesucristo de la Virgen María aunque le costó la cárcel pero no importa esto Dios paga bien a los que dan su vida incluso por el evangelio Padre Unipotente te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir con los hermanos te pedimos que este testimonio al igual que los demás sirva para el fortalecimiento de los católicos y le ayude como un empujón para los hermanos separados que están que dan el paso pero que todavía no han podido hacerlo que tu Santo Espíritu ilumine a todos los hermanos separados y conozcan la verdad y haya una sola iglesia bajo un solo pastor y a ti oh Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre amén